Música Nos encontramos con Emerson Durán, quien fue víctima de lutes de motocicleta gracias a la rápida reacción por parte de los cuadrantes que conforman la Estación de Policía de Libertad se logra realizar el plan candado, lo cual nos permite recuperarle y entregarle el día de hoy en Emerson nuevamente las llaves de su motocicleta igualmente agradecerle que usted nos informó de una manera inmediata lo cual generó que nuestras unidades de policía pudiesen activar este plan candado y poderle decir hoy, esta es su motocicleta realmente la moto lo había por perdida, si no fuera por mi reacción rápida de buscarlo a ustedes porque no sabía dónde encontrarlos, no fuera encontrado mi motocicleta porque fue el director del trabajo y yo la verdad que lo seguí, gracias a Dios logramos, logramos lo gentil, gracias a Dios que fue mi motocicleta Estamos nosotros Policía Nacional a su disposición para la seguridad y convivencia ciudadana de todos los cujuteños Dios y Patria, es un honor ser policía